Mi casa Ya he apostado Que de qué No tengo nada más que hacer Que de qué Ya he terminado De todo el truco De nada un rato Del desconsuelo Del desencanto De la tristeza Que ha ambicionado El mundo De todo el truco De nada un rato 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 De nada un rato